Porque hace ya mucho tiempo, de hecho juraría que en el primer aniversario tuvimos ya un cuestionario en el cual nos pedían Oye, ¿qué queréis ver en el futuro en este juego? Y claro, nosotros dijimos que queríamos ver ciertas cosas, como por ejemplo, la raíz de estas 7 estrellas, que si más historia, que si más no sé qué Y al fin y al cabo tardaron en meter, por ejemplo, 7 estrellas, que fue una de las opciones más votadas, prácticamente dos años y medio ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, una cosa no quita a la otra, vuelven a poner un cuestionario, esta vez sí que parece que nos han escuchado un poquito más Así que estaría bastante bien que saliese, ¿cómo decirlo? Que saliese algo de lo que votemos por aquí Así que sin más, vamos a hacer un pequeño repaso al cuestionario, sé que se va a ver un poquito mal, bueno, de hecho, lo que voy a hacer va a ser esto Y voy a meterme aquí, sé que se va a ver un poquito feo, gente, no lo puedo evitar, pero bueno, es lo que hay El juego no me permite ponerlo en la pantalla habitual, que tendríamos en el teléfono Así que vamos a echarle un pequeño ojo al cuestionario, que sería esto de aquí, ¿cuáles son los elementos más importantes que buscas cuando eliges a un personaje? Por favor, no selecciones más de una opción, eso significa que podemos seleccionar más de una, en fin, estos señores Pues bueno, ¿qué es lo que más nos gusta o lo que vemos más o lo que nos gusta más a la hora de elegir un personaje? Si tirar o no por él, pues yo personalmente lo que más me gusta es esto de aquí Yo siempre sabéis que tiro un poco más por el... por cómo es el personaje de chulo Sabéis que las cartas chulas a mí me flipan un montón Pero al mismo tiempo, pues bueno, por norma general vamos a intentar ver esto de aquí Que serían los efectos de los jutsus o de las ultimates, que sería lo más importante Las estadísticas que tienen, etcétera Así que aquí cada uno que ponga lo que realmente considere que es lo mejor Para mí lo mejor, ya os digo, es que sea una carta bonita Con lo cual no os voy a engañar, me parecería el punto más importante ¿Cuál es de los siguientes eventos que te satisface más? Por favor, no selecciones más de una opción Como siempre esto va a ser, supongo, algo bastante común Y desde que arreglaron el PvP, sinceramente, lo que más me gusta a mí es el PvP Hay equipos bastante variados y que es cierto que los equipos meta son los que reinan Pero últimamente han salido muchas cartas de PvP que son bastante chulas Así que estoy bastante contento al respecto Y si os fijáis, hay bastantes modos de juego Tenemos la historia, el Gaiden, el Multiplayer, que esto no lo cuento Y esto es una vergüenza, o sea, algún día, por favor, que arreglen el Multiplayer Porque jugar Multiplayer es súper tedioso Las Merchenses siempre son como una muy buena fuente de perlas, gente Luego teníamos los Super Impacts, que han resultado ser eventos, a mi parecer, un poco Pay to Win En el sentido que si no tienes al personaje, se te hace bastante tedioso farmear ciertos personajes Pero bueno, es lo que hay Ninja Road tiene sus meses, ¿no? Y luego teníamos por aquí, pues bueno, Phantom Castle, Ninja Trial Que por mucho que han remodelado Phantom Castle, sigue siendo el mismo modo de juego Bastante aburrido, pero bueno, por lo menos ahora podemos farmearlo bastante más rápido Así que para mí, PvP Desde que lo arreglaron estoy bastante más contento, así que perfecto Vale, aquí simplemente sería poner bastantes, ¿cómo decirlo? Las razones por las que te gusta la opción que has seleccionado Así que lo que voy a hacer va a ser escribir un pequeño texto Y simplemente volvemos enseguida, porque bueno, tengo que escribirlo en inglés, supongo Podéis escribirlo en castellano, supongo que no pasará absolutamente nada Pero tengo que escribirlo en inglés, pues bueno, por las formalidades, ¿no? Así que vengo enseguida, pego un pequeño corte y continuamos Vale, básicamente este sería mi razón por la que me gusta el PvP Lo he dicho más de una vez, disculpadme si hay algo mal escrito Porque, insisto, no soy nativo ni muchísimo menos Y mi nivel de inglés es medio Me gustaría decir que tirando alto, pero bueno, digamos que medio Me gusta el Ninja World Ultimate Shadowdown Básicamente por la variedad de los equipos que puedes encontrar jugándolo Desde que los últimos personajes de Blazing Bass pueden ser jugados Cada mes te encuentras nuevos distintos equipos Y eso lo convierte en algo bastante divertido de jugar También he dicho que, de otra manera, los personajes de la Faisca Galic están demasiado rotos Y que sería interesante que los personajes se pudiesen comprar en la tienda de PvP Para ayudar a los nuevos jugadores Tal y como se hizo con el Sasuke Esto es una medida que a mí me gustó muchísimo Mucha gente se quejó, pero a mí personalmente me parece muy bien En su día yo dije que estos personajes no los deberían dar a ninguna otra persona Es decir, si no lo consigues en su Faisca Galic te la mamas y no lo tienes Pero yo creo que es algo beneficioso para el juego Porque son personajes demasiado poderosos, gente Yo creo que ya hemos disfrutado bastante de la exclusividad De, por ejemplo, tener un Minato De la exclusividad de, por ejemplo, tener a Hashirama Así que, conforme vayan pasando los meses Yo creo que esos personajes deberían de ser posible conseguirlos Para las personas que no pudieron jugar en esas Faisca Galic O que no tenían una cuenta suficientemente buena para jugar en esas Faisca Galic, etc Así que me parecería muy, pero que muy bien Pasamos a la siguiente pregunta ¿Cuál de los siguientes eventos debería ser mejorado? Por favor, no selecciones más de dos opciones Sinceramente, el tema de la historia A mí sabéis que siempre me ha dado un poquito igual Porque es algo, ¿cómo decirlo? Transitorio Las historias nunca han importado Simplemente son una fuente de perlas para la gente que acaba de empezar a jugar Igualmente, estaría muy bien Estaría muy bien que mejorase la historia Pero con mejorar la historia, yo no creo que sea O sea, yo creo que lo que pedí de los jugadores es añadir más historia Y eso no es mejorar la historia Así que, siendo honesto, ni de broma voy a pulsar a la historia Así que vamos a seleccionar sí o sí el multiplayer Esto debería ser mejorado Esto es una basura Así que es cierto que han añadido cositas Como más stamps de comunicación De, bueno, haz esto O voy a hacer esto O voy a hacer tal Pero no deja de ser una muy mala Es un muy mal modo de juego El tema del x2 lo hace insufrible Yo nunca quiero jugar multiplayer Mientras que si hubiese x2 Si hubiese... Si fuese algo más rápido Sería muy feliz de jugar multiplayer Pero no lo es Así que, mala suerte En fin, continuamos con la siguiente preguntita Continuamos con la siguiente preguntita Que sería, básicamente, que has elegido el multiplayer en la opción 4 Por favor, ¿qué querrías implementar? Bueno, pues ya está claro x2 Speed Please Ya está No tengo mucho más que decir Es lo que hace falta Porque jugar multiplayer es demasiado lento En fin Siguiente pregunta ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu intención de jugar? Naruto, si pueden Ultimate Ninja Blazing ¿Vale? Conseguir personajes de los Summons Este sería el prioritario Básicamente, a mi parecer Pero bueno, vamos a leer el resto Entrenar Mejorar personajes Basura Completar Eventos difíciles Esto es interesante Pero bueno, realmente Pues bueno No creo que sea Lo mejor Jugar PvP Y llegar a rangos máximos Yo realmente jugar PvP Sigo diciendo que es mi modo de juego favorito Pero llegar a rangos máximos Nunca lo he intentado Ni lo intentaré Porque hay gente demasiado dudada Y requiere demasiado tiempo Así que paso Y To collect reward characters Esto se refiere a como Conseguir personajes exclusivos O algo así No sin más Yo creo que conseguir personajes de los Summons Creo que es lo más interesante Porque Summonar es lo más divertido Gente Lo he jugado todo Así que aquí no Sin más Esto contestan con sinceridad Pone que si has jugado el último mes Que si no has jugado el último mes Que Jugabas jugar Que solías jugar el PvP Pero ya no lo juegas O que nunca has jugado PvP O no te acuerdas Sedo en estos aquí Porque imagino que esto será bueno Para que De cara a mejorar el PvP Pero bueno Lo están mejorando gente De verdad Yo estoy contento Con las nuevas implementaciones Deberían implementar muchos más Ya lo dije en su día Como el hecho de que Se pudiese ¿Cómo decirlo? Poner Ya sabéis que Implementaron hace relativamente poco Oye pues los personajes de Body Corren más Los personajes de Konoha Pegan más Pues tío pon los Akatsuki Pon los de la arena Pon los de tal Porque esto Va a dar más variedad A los equipos Si que es cierto Que algunas de las De las mejoras Pues bueno No serán suficientemente buenas Y no se No cambiarán los equipos meta Pero por lo menos Lo intentas tío Sobre todo por ese tema Los Akatsuki Que hay muchísimos No sé Sería muy divertido Pero bueno ¿Cuáles de las nuevas funciones O elementos Deberías incluir en Autos Si puede en Ultimate Ninja Blazing Fulfillment of Collecting Esto no sé que narices es New Ranking Events Personalmente esto me da bastante igual Pero bueno Estaría guay Como un evento de comunidad ¿No? Algo de hermandades O algo por el estilo Nuevo contenido jugable Make a team with friends And fight with them Esto me da bastante igual Porque bueno No deja de ser un multiplayer Añade más historias Aquí solo podemos Selecciona tres Vale Aquí podemos seleccionar tres Añade más historias Comunicarte con otros jugadores Me da bastante igual Porque bueno Ya tienes los stamps Y si no pues bueno Juegas con ellos en Discord Que para algo está Hace un equipo con amigos Y elimina a enemigos poderosos No sé O sea Mira esto estaría interesante Como rellenito ¿No? Añadir historias originales Sinceramente Supongo que esto sería una de ellas Por si acaso se refieren A que pueden haber como Jefes de raid Como por ejemplo Insisto en el Anatsu Que sería algo bastante divertido Así que no lo sé Estaría bastante bien Pero bueno No creo que ocurriese eso Así que supongo que pondría New Playable Contents Estilo que metan más modos de juego Que metan algo distinto Y Fulfill menos collecting Que esto realmente No sé que puede ser Pero creo que es como que Como que conseguir las cosas Más rápido Como que Lo puedas conseguir Con mayor comodidad No sé exactamente Cómo traducirlo Pero si es lo que yo creo Pues bueno Supongo que marcaría Dicha opción Porque es que todo lo demás Me da bastante igual Vamos a Venga vamos a marcar esto Siendo honestos Para que la mayoría de la gente Que es lo que estaban pidiendo Que tuviese más historias Porque todo lo demás Me da bastante igual ¿Cómo se desatisfecho Estás con el Naruto Si puedes vivir Ninja Blazing? Sinceramente A día de hoy Hace un par de meses Estaba aquí Hace un par de meses Estaba bastante aquí Pero últimamente Se están comportando mucho No me voy a poner aquí Yo me voy a poner aquí Muy seriamente Porque estoy Estoy bastante Estoy bastante contento Porque las cosas están cambiando Pero están cambiando Demasiado tarde Y esto es algo muy malo La mayoría de la gente Que jugaba desde hace Muchísimos años Ya ha dejado de jugar Y no va a volver a jugar Y en el caso de que vuelva a jugar No es lo mismo Ya te has cargado La mitad de tu player base Si no es más Y sí que es cierto Que la gente sigue llegando Porque el juego es muy bueno Pero la gente que lleva jugando Cuatro años como yo Pues bueno Es normal que esté bastante quemada Así que supongo Que voy a poner neutral Podría poner aquí Porque últimamente Se la están sacando Pero necesitamos más cosas Animaciones de sumo Etcétera Así que vamos a ver Vamos a poner neutral Y a ver si nos dejan poner Algo más por aquí Vale Pues bueno Seven Deadly Sins Vamos a ser honestos gente Aquí todos ponen el Gran Cross Porque sinceramente Me gustaría que Que fuese un juego Parecido Que tomasen notas Del Gran Cross De verdad Se lo merece Yo voy a poner El Dragon Ball Legends Y no voy a poner nada más Porque el Naruto Cross Voluntro No lo juego Así que no lo voy a poner Gente No lo voy a poner En los últimos 12 meses ¿Cuánto más has gastado En jugar a juegos de móvil? A ver Yo muchísimo gente Yo es posible Que haya gastado bastante Así que vamos a poner Aproximadamente esto Yo imagino que habré gastado Unos 300 dólares Aproximadamente Realmente no creo Creo que estará más bien por aquí A lo mejor los 200 sí Pero los 300 no creo Que los haya gastado Así que sin más En los últimos 12 meses Vamos a poner esos 200 y pico dólares Aproximadamente ¿Cuál es tu género? Soy un macho ¿Cuál es tu edad? Estoy 25, 29 Me estoy muriendo ya ¿Y cuál es tu trabajo? Communication, Broadcast, Publishing Sería esto Vale, no Esto sería aquí Ahí tienen internet Porque supongo que sería mi trabajo Realmente soy un estudiante No puedo marcar los dos Así que voy a marcar estudiante Porque eso no es mi trabajo A ver, va Voy a ponerlo Va, voy a ponerlo Porque youtuber no sale ¿Verdad? Tío, joder Streamer Streamer de éxito Soy una mierda Selecciona tu Tu ciudad de nacimiento Tu país, perdón Tu país de residencia Pasamos a lo siguiente Y ya estaría Pues nada, gente Voy a apartar este vídeo Voy a apartar este ¿Cómo decirlo? Esta encuesta la voy a apartar A otro vídeo, ¿vale, gente? Porque creo que se ha alargado Demasiado el vídeo de novedades Así que lo voy a apartar Y lo subiré aparte Para que intentemos llegar A una conclusión Realmente no me han dejado poner Lo que me gustaría haber puesto Me gustaría que me hubiesen puesto Otro cuadro de texto En el sentido de Vale, ponme lo que te gustaría añadir O lo que esperas añadir Porque, bueno Es algo que hemos pedido muchísimo A la comunidad Como la El Make Blazing Great Again Ese hashtag que se movió Hace unos cuantos meses En el cual Nordax Encabezando la comunidad Intentó ayudar Y pedir las cosas Que todo el mundo está pidiendo Como nuevas animaciones de sumo La nueva rareza Nuevos eventos Etcétera En fin Me gustaría que me hubiesen dejado Explayarme un poco Y poner ciertas cosas Que se hablaron en ese hashtag Pero por desgracia No me han dejado Así que, bueno Es lo que hay Completad la encuesta Que al fin y al cabo No cuesta absolutamente nada Si queréis poner lo mismo que yo Adelante Pero bueno Os incitaría a que lo leyeseis Y que dieseis vuestra propia opinión Así que sin más gente Esto puede cambiar el juego Esto puede hacer que las cosas cambien Sinceramente Lo dudo mucho O lo dudo mucho O ya no sé qué pensar O tardarán mucho en arreglarlo Pero bueno Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os sirva Darle caña a la encuesta Que no cuesta absolutamente nada Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!